Ya horas de la tarde prácticamente allá en Francia, ¿verdad? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Un gusto hablar con su auditorio. Muy apenados por las circunstancias que rodean esta entrevista, este sentimiento de pesadumbre que se ve transmitido a través de medios, el sentir la Torre Eiffel apagada, y estos momentos de alta tensión donde hay medios que se han autocensurado para evitar cualquier tipo de ataque, es muy duro, ¿no? Sí, bueno, es muy duro, refleja la indignación y realmente la zozobra que existe a raíz de este ataque terrorista, pero también la reacción internacional es proporcional a esta barbarie. La opinión pública francesa se ha movilizado de manera masiva. El día de los hechos, el miércoles, más de 100.000 franceses salieron a las calles para demostrar su indignación y su rechazo a esta tentativa de intimidación de estos movimientos extremistas. Hubo una también, a la par de esta reacción de la opinión pública internacional, una reacción política e institucional, institucional muy fuerte. Decenas de jefes de Estado expresaron su solidaridad al presidente de Francia y en las redes sociales, bueno, el hashtag Je suis Charlie se volvió un fenómeno. Y bueno, yo creo que hay una cierta unanimidad en el mundo, al menos occidental, para poder, digamos, expresar su rechazo a esta tragedia. Ahora, Gaspar, a mí me preocupa el día después siempre en todas estas cosas, porque el fenómeno mediático, qué sé yo, ya Isis se ha pronunciado calificándolos como héroes a los tres terroristas que habrían protagonizado estas terribles escenas que han sido vistas con la espectacularidad de una película de Hollywood, pero obviamente con muertos y sangre y gente real. Estas son dos concepciones de la vida, de la relación con Dios que parecerían irreconciliables, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo más importante hoy en día es mostrar, y yo creo que el gobierno francés lo está mostrando hasta ahora, es que hay que distinguir, no hay que entrar en el juego, en el fondo, de estos extremistas que lo que quieren es como lo hizo Al-Qaeda en el 11 de septiembre y con los sucesivos atentados terroristas que se llevaron a cabo en Europa, en Madrid y en Londres, que crearon de nuevo una guerra de las civilizaciones o al menos un conflicto entre la religión musulmana y las otras religiones, ya sean estas católicas, cristianas o judías o de otra índole. Y me parece que hay que distinguir muy bien entre estos movimientos extremistas y la propia religión musulmana. De hecho, una de las razones que explican que Francia no haya sido y en particular París no haya sido el blanco de atentados terroristas hasta ahora o al menos que no se hayan podido llevar a cabo es que Francia adoptó posiciones en el pasado que tenían que ver con su política exterior que le quitaban el discurso a estos movimientos extremistas. Pienso en particular al rechazo del presidente Chirac a la invasión de Irak en 2003, lo cual le quitó el discurso al Qaeda de una guerra de civilizaciones entre el occidente y la religión musulmana. Sin embargo, con el ataque de Francia o al menos el apoyo que Francia dio al cambio de régimen en Libia en 2011 y las posteriores intervenciones francesas en Oriente Medio han cambiado esta situación y entonces han provocado que Francia de nuevo esté en el blanco de estos extremistas musulmanes. La Sociedade France Press acaba de publicar de que los órganos de inteligencia habrían encontrado un vínculo muy cerrado entre los hermanos Kuwachi que son los atacantes junto con el atacante de Montreux donde se habría asesinado a una policía ellos estarían pertenecerían a una especie de misma célula dentro de todo esto. ¿Estará el terrorismo articulado en Francia? Recordemos que Francia es muy sensible a estos temas todavía está fresca la imagen del terrorismo argelino que costó muchas vidas allí en el propio París, ¿no? Claro, bueno, de hecho, desde 1986 no hubo un atentado terrorista de tal magnitud en Francia y de hecho es a raíz de esos atentados de la Rue de Rennes en particular propiciados por justamente movimientos argelinos que el arsenal jurídico de lucha antiterrorista francés se reforzó mucho, mucho más que el arsenal jurídico estadounidense antes del 11 de septiembre y es por eso que los servicios de inteligencia franceses en lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo es uno de los más eficaces a nivel internacional y que entró en la lógica de cooperación reforzada con los otros servicios occidentales a raíz del 11 de septiembre sin embargo eso no quiere decir que este sistema esté a prueba de fallas ya lo habíamos visto en 2012 cuando Mohamed Megha otro extremista islámico había matado en 2012 a varios niños en plena campaña presidencial y si se establece que existe un vínculo real entre estos dos hermanos y esta persona si podríamos pensar que se trata de una célula organizada y que no se trata de individuos solitarios sin embargo me parece que los servicios de inteligencia franceses hasta el día de hoy habían logrado neutralizar estas células islámicas recordemos que en el año 2000 los servicios de inteligencia franceses consiguen neutralizar un ataque terrorista que se iba a llevar en el mercado de navidad en Estrasburgo en diciembre del 2000 y que estuvo a punto de costar la vida a decenas de franceses ahora usted ha tenido conocimiento de la publicación del libro blanco donde se habla del poder musulmán al interior de Francia y que el destino de este 10% de la población francesa que es musulmán sería la toma del poder no bueno yo creo que yo creo que en todo libro blanco de inteligencia se hacen previsiones justamente pensando lo peor pero yo no pienso que haya hoy en día un peligro o musulmán justamente yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el discurso existe efectivamente células de personas muy radicalizadas de religión de confesión musulmana en París pero también existen en Londres existen en otras ciudades de Europa y me parece que es el rol de los servicios de inteligencia de antiterrorismo de funcionar de hacer su trabajo no creo que exista una amenaza musulmana que vaya a tomar el poder en un futuro próximo yo pienso que la sociedad francesa si bien es una sociedad que hoy en día tiene muchas dudas con su proyecto de sociedad por causa de un desempleo masivo de falta de crecimiento económico y de falta de un discurso motivador y de una cierta crisis de liderazgo político que no solo existe en Francia pero que se extiende a Europa yo no veo en el horizonte una amenaza musulmana ahora es muy duro lo que se está viviendo me imagino en la tierra de Voltaire en la tierra de los valores de la república donde se generó el concepto de democracia independencia de poderes el golpear la libertad de expresión que es la libertad de libertades tiene una fuerte movilización e impacto claro y creo que la sociedad francesa se está movilizando justamente en razón de todos estos valores y principios lo que está claro es que es muy importante hoy en día que este compromiso esta unidad nacional que se creó no se fisure por una cierta disputa política que pueda llevarse a cabo más adelante yo creo que será inevitable que justamente los actores políticos tomen posición y yo creo que que estos temas van a causar fuerte impacto en la sociedad francesa sin embargo a mí me parece lo más importante es justamente guardar estos valores y principios que justamente fueron atacados por estos terroristas islámicos y no caer en la provocación creo que es lo más es el mensaje más importante que se puede dar hoy en día compartimos plenamente esto ahora usted que vive en Francia puede ayudarnos a describir y entender un poquito esta localidad de Amartín en Goulet es una localidad tengo entendido muy próxima a Bélgica donde por el relato que hace el periodista Alfred de Montesquieu hay sobrevuelos de helicópteros es prácticamente una zona de guerra una zona completamente atrincherada donde se habría acercado a estos hermanos delincuentes si bueno yo creo que la policía y las fuerzas especiales francesas están haciendo su trabajo ya aparentemente han localizado a los dos hermanos y bueno ahora lo que tendremos que esperar es ver cuál será el desenlace de esta operación yo creo que lo más importante era primero localizarlos y sobre todo tener mucho cuidado que no haya ramificaciones de este grupo porque hasta ahora no sabemos si se trata justamente de un grupo coordinado que tiene varios asesinatos en mente y es por eso que el gobierno francés reaccionó de inmediato justamente para enviar una serie de mensajes tanto a la población como a los a los líderes terroristas el primero es darle calma y darle certidumbre a la población francesa y en particular a la población de París la segunda es mandar este mensaje de autoridad y tres no permitir que el pueblo francés caiga en la provocación de estas personas creando una amalgama entre la población musulmana y estos extremistas esperemos que más allá del mensaje político del gobierno esta acción policíaca pues finalmente se lleve a cabo de la mejor manera posible Caspar cuando se hablaba de terrorismo se decía bueno llegaron de allá para generar cosas aquí es lo que sucedió el 11 de septiembre sin embargo cuando hablamos de estos hermanos son franceses claro eso es uno de los temas que son digamos más difíciles de manejar para los servicios occidentales es que cada vez más hay filiales de personas o grupos extremistas que reclutan a personas que tienen nacionalidad de Francia de Inglaterra de Bélgica de Alemania y los llevan a campos de entrenamiento ya sea en Siria ya sea en Irak ya sea en Afganistán para formarlos y también para este para participar en las en la en estas en estas guerras civiles y y los y después de este entrenamiento los llevan de vuelta a a a a sus países de origen justamente para fomentar atentados esta evolución esta globalización del 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 terrorismo que bueno ya existía con con Al Qaeda pero ahora tomó una nueva dimensión justamente con este nuevo proceso de reclutamiento lo cual implica que los servicios de inteligencia pues tengan que redoblar redoblar su 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 trabajo justamente para evitar que estas personas logren con su cometido eh Gaspar le agradecemos muchísimo este contacto y esta y este análisis que usted va desarrollando estaremos en contacto eh compartimos y nos adherimos a la línea por usted planteada esto no es contra un pensamiento no va contra el islam no va contra la gente que profesa la religión de Mahoma sino esto va a grupos y gente radical que ojalá sean controlados de una manera eficiente por los organismos de inteligencia eh nos adherimos a esa línea y nos quedamos con ese espíritu para evitar este revanchismo de ojo por ojo que al final nos podría dejar ciegos a todos muchas gracias muchas gracias a ustedes y saludos a a a sus a sus a sus televidentes muchas gracias gracias hemos estado con Gaspar Estrada el es analista político equipo del forma parte del equipo de la OPALC el observatorio político para América Latina y el Caribe en directo de este París pero si hablamos en directo de este ¡Gracias por ver el video!